Encontramos la casa de Arenita Oye, hermanastro, ¿sabes qué es la casa de Arenita? Oye, hermanastro, vamos a entrar a la casa de ella Está bien, sí, sí, vamos, vamos, vamos Hermanastro, vamos a entrar a la casa de Arenita, pero con cuidado Anda, hermanastro, anda Ya, ya, ya ¿Te gustaría conocer dentro de la casa de Arenita? Esa chica jugaba con el duende, ni te imaginas lo que el duende le hizo Tía, se dio cuenta que esa chica embarazada está jugando sola No, mijito, esa chica está jugando con el duende ¿Qué? Vamos a ayudarla, vamos a ayudarla Oye, amiga, ¿y tú estás jugando con el duende? Sí, si él me atrapa me va a llevar, ¿quieres jugar con él? ¿Te gustaría que estos chicos jueguen con el duende para ver qué le puede llegar a suceder? Escuchamos las campanas del duende Amiga, ¿acabaste de escuchar ese ruido? Sí, amiga, son las campanas que llaman al duende Ay, no, amiga, tengo mucho miedo, vamos a ver Vamos Amiga, yo creo que ese sonido proviene de esos árboles Uy, sí, amiga, ya están saliendo los duendes ¿Te gustaría que grabáramos a los duendes? Este chico vino a este cementerio para poner a su celular a grabar Y él se fue a esconder de inmediato Pero a los minutos se escuchaban unos pasos donde él había dejado su celular Y no vas a creer lo que grabó su celular Comenta si quieres que suba lo que grabó el celular de este chico Encontramos los zapatos de la bruja Prima, ¿te diste cuenta que esa señora se estaba poniendo los zapatos de la bruja? Sí, sí, pero me ponen el hechizo Sí, 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 vamos a ayudarla Y como ven, esa señora se estaba poniendo los zapatos de la bruja Porque señora, ¿por qué se puso esos zapatos? Pero la señora se enojó ¿Te gustaría ver cuando la bruja le haga un hechizo a esta señora? Hoy vinimos a este parque con mi mamá para distraernos un rato Así que comenzamos a jugar de una forma muy divertida A los minutos nos dimos cuenta como el duende nos estaba observando Así que mi mamá me decía que vayamos a atrapar al duende Comenta si quieres conocer la casa del duende Encontramos el nido donde la bruja duerme Amiga, ¿sabes que en ese nido todas las noches la bruja pasa durmiendo ahí? Uy, amiga, qué miedo Y tengo una idea para echarle agua vendida para que no llegue más Vamos, amiga, vamos, vamos Amiga, tiremosle el agua vendita antes que la bruja venga Así que cogí un poco de agua vendita y le tiré al árbol y nos fuimos a esconder Amiga, ahí viene la bruja ¿Tú crees que el agua vendita ahuyentara a la bruja? Que les apareció Maléfica y mira lo que les sucedió Prima, ¿te diste cuenta que atrás de ese árbol está Maléfica? Sí, sí, qué cosa mala Vamos a verla, prima Vamos Mira que está Maléfica Y se está moviendo Y como ven, Maléfica se estaba moviendo ¿Quieres saber lo que le hizo Maléfica a las chicas? Encontramos la casa de Patricio y esto fue lo que sucedió Prima, ¿te diste cuenta que esa es la casa de Patricio? Uy, sí, prima, y voy a entrar a Boxponja Vamos a pedirle una foto Boxponja Patricio Bajen a jugar con nosotras Mira y salió ¿Quieres escuchar la canción que Boxponja estaba cantando? Papá, papá Y como saben, el hijo de Spiderman estaba perdido Estos chicos iban caminando y se dieron cuenta que el hijo de Spiderman estaba llorando Así que la chica le preguntó que qué le pasaba Pero él decía que el papá lo había dejado botado Comenta si crees que sería buena idea llevarlo a nuestra casa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!